Shalom Rastafari, bienvenidos. La fecha para hoy es junio 6, junio 6 2016, son las 9.41 minutos pm. Vamos a continuar con esta tercera parte de la presentación, la cual tenemos por tema principal La lectura semanal, la lectura Shabbat o de sábado, número 31, titulada en el hebreo Emor, Amar, en el Amharico Blech Negerachu, y en el español Habla. Habíamos pausado en el libro de Levítico, capítulo 21, continuamos en el quinto verso. No hará calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. Hablábamos específicamente en relación a la segunda parte del verso, del versículo, ni en su carne harán rasguño. Decíamos como ni en su, la palabra en el hebreo, en lugar de lo que el español aporta como ni en su, Sería, como hemos mencionado, Zarrat, Zarrat o Serret, es decir, hacer una incisión, una cortada, un tatuaje, cortar el cuerpo, El estar llorando, quejándose, un llorón, hacer quejas, quejándose, El lacerar, y el causar daño, por razón de levantar carga pesada, o un yugo pesado. Mencionamos como rasguños, incluso en el hebreo, en lugar de rasguño, lo que nos aporta el español, El hebreo, la palabra en hebreo, debes de rasguño, es curiosamente, como dice aquí, Zegret, Lo cual significa cortar, incisión, y pues, ¿qué hacemos de esto? Nosotros hemos expresado que aquí se encuentra, pues, como en todo otro versículo, Dentro del Torah, la divinidad y la enseñanza en sí mismo, Y como nos hace trabajar la profundidad del alma, así como la mente y el corazón, De tal manera que, pues, cualquier otro documento, texto, libro, jamás podrá llegar a ser, Ni llegar cercas a lograrlo, como lo hace el Torah, sino que el Torah es divino, Viene de arriba, y es lo que hace las correcciones de las cosas en la profundidad. Recordemos, nomás para guardar en memoria, que esto es, Estas instrucciones son comunicadas al sacerdocio. El primer versículo dice, Jehová dijo, Y Yahweh dijo a Moisés, Hablan a los sacerdotes, hijos de Arrón, Y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ahora regresando al versículo 5, ¿Qué hacemos de esto que nosotros clamamos ser un problema matemático y debemos resolverlo? Pues tenemos dos palabras, las cuales, al parecer, significan lo mismo. Hay que trabajar la profundidad de incluso nuestra propia inteligencia para llegar a entender qué es lo que se está enseñando. Ahora, en lugar de carne, encontramos la palabra bazar, lo cual significa la piel, carne, un cuerpo vivo, el exterior. La raíz de bazar es bazar o besar, tipo como besar. Y curiosamente significa el ser alegre, el recibir buenas noticias, el ser más bello, el ser hermoso, el ser feliz con una sonrisa. Ahora, contrario a esto sería una apariencia enojada, desfigurada. Recordemos que, por cualquier razón, habíamos hecho comentario en los videos anteriores acerca de Caín y cómo su apariencia cayó. Cómo su cara fue desfigurada. Ahora, ¿qué hacemos de todo esto? ¿Qué hacemos de todo esto? Bueno, pues a resolver el problema matemático para recibir la calculación, al menos la que se nos ha entregado. No te cortes la piel cortándote. O si te cortas, no te cortas la piel. O no cortes cortando la piel. ¿Qué hacemos de todo esto? Es un poco complicado porque en inglés se facilita el orden en lo que está, en la forma y el orden en la cual está escrito. Así es de que intentamos, mientras grabamos, como intentamos organizar más o menos como hacer sentido de esto. Pues empecemos con serrat. En lo que en lugar en el español dice, ni en su. Entonces serrat, cortar un tatuaje, cortar el cuerpo, quejas, llorar o lastimar por el levantar, yugo pesado. El versículo 1, la última parte dice, no se contaminarán por un muerto en sus pueblos. Peso, cortar, carne. ¿Qué podemos hacer de esto? Cortar, cortar, carne. Cortar, cortar, carne. ¿Dónde empezar? ¿Cómo uno no se contamina con el muerto? Si nos enfocamos en expresar que una persona que ha recibido la primera fuerza de la Trinidad, es decir, Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, nuestro Salvador Negro y Señor, en luz de su majestad, en el Espíritu Santo. Es decir, que uno vive en la espiritualidad. Ha llegado a Jehová. ¿Quién es el que es? A Yahweh. Yahweh Elohim, nuestro Dios. Jehová, nuestro Dios. Es decir, todo quien no esté despierto espiritualmente, es un ser muerto, muerto en el Espíritu. Pero, ¿cómo debemos lograr no ser contaminados con ellos? ¿Cómo uno ejerce el acto de cortar el cuerpo? La interpretación natural sería, pues, cuando alguien muere, no te hagas cortadas. Pero, incluso, ¿esto qué significa? Pues, no te la hagas del mal. No sientas por eso. No te la hagas de dolor. No la hagas peor. No lo sientes. Que no importa. Que no importa la muerte de uno porque si uno recibe vida, entonces uno vive. Y la muerte no la conocemos. Esto es una interpretación muy básica, muy superficial. Pero, hablemos de los jóvenes en las preparatorias, en el colegio. Y esta tradición de levantar pesas, levantar carga, carga pesada para cortar el cuerpo. ¿Cómo logra uno esto? ¿Cómo se corta el cuerpo para estar bien marcado? A través de la repetición. La repetición del ejercicio del yugo pesado, contamina al ser con la aflicción. Pero la aflicción, incluso, da luz a vida. Entonces, cuando uno está bien marcado, bien cortado, es porque hace mucha repetición de ejercicio. No hagas como aquellos quienes están muertos y te rodean. No sigas las costumbres de aquellos que no saben. No porque vives con gente que no está espiritualmente viva, no te dejes llevar por eso. No te la hagas tampoco cosa pesada, que tengas que estar entre esto. Ingenuamente encuentras la forma de corregir al prójimo sin tener que condenarlo a pecado. O sea, la sabiduría es poder navegar la experiencia sin ser opuesto o oponer tú a alguien. Es una experiencia que fluye. O sea, que no más anda por el espacio y el tiempo y no encuentra que se tropieza con nada. No causa a ninguno tropezar. Solamente navega la experiencia muy inteligentemente para no ser obstáculo y no confrontar obstáculos. Moviéndose de lado a lado, asegurando una vida pacífica y segura. Levantar pesas, levantar pesas. Esto es sabiduría. No irte a la derecha y no irte a la izquierda. Es una rectitud firme en el progreso, lo que es vida. En posteridad. Que nuestras acciones sean el reflejo de esta imagen a honrar esta semejanza. Nosotros no debemos contaminarnos con prácticas, con ejercicios, con yugos, lo cual causan peso en el alma. Es decir, prácticas que ponen a ejercer gente que no está espiritualmente despiertos o vivos. A no contaminarnos repitiendo o haciendo lo mismo que hacen los demás. De esta forma uno no corta el cuerpo. No es decir que no hagan ejercicio. Solamente es una forma de cómo ver una profundidad dentro de esta explicación que nos aporta el Torah. Cuando uno se quiere cortar y estar fuerte y todo, levanta peso. En el lugar del sacerdote, el peso es contra la voluntad de Yah, porque somos espíritu. Recordemos que en esta porción de Torah está sucediendo, está llevando a cabo una revelación y una transformación. Y se está dando a luz la verdad. ¿Qué es santificar? Descernir, apartar, poder distinguir que es una persona allegada a Jehová, nuestro Dios, y a Jehová, el Elohim. Y una persona que no es, sin importar la apariencia de la piel, la apariencia exterior. Cuando uno sabe y puede discernir una persona espiritual, entonces ves a este sacerdote de Jehová. Porque este es diferente, este no es contaminado con la muerte. No importa que la muerte lo rodea. Él es vivo en sus acciones. Sus acciones causan vida y vida con abundancia. Es decir, una acción lleva con ella posteridad, creciendo, creciendo, creciendo. Y contaminando de vez de él a la muerte, contaminando a otros con vida. Siendo que como el frente o la cabeza espiritual del escenario, él está delante y no atrás. Él está vivo, activo y continúa en crecimiento. Siempre creciendo, creciendo, creciendo. Debes de estar detenido con las actividades que no llevan a nada. Que no hay posteridad y al finalizar, ahí queda. No sale nada, no nace nada, no planta semilla. Queda vida, no causa crecimiento, no progresa, no se mueve, no se adelanta. Se queda congelado, calvo, sin crecimiento. La repetición, el ejercicio, debe de ser un yugo ligero. Como dice Jesús Cristo, carguen mi yugo, es un yugo ligero. No recuerdo el versículo en este momento, pero algo por ese sentido. Su yoga, su práctica, su ejercicio físico. No es pesado, es cosa ligera. Y uno que es sacerdote, si es que lo es, debe ser ligero. Porque el alma no puede ser detenida a las cosas naturales, a las cosas de la tierra. Porque uno como sacerdote debe ser ligero para ascender, para trascender y transformarse en espíritu. En el antiguo egipcio. De hecho, incluso en los dibujos, en las pirámides maya o en el arte maya o de quien sea que haya sido el arte, como se hagan llamados, vemos una cruz, un tipo acostado y dos personas, una a cada lado, lado izquierdo y lado derecho. Y un gallo creo que arriba. En el sentido egipcio, vemos que se pone a prueba en el juicio el corazón con una pluma. Vemos el perro que se lleva a aquellos quienes su corazón es más pesado que la pluma. ¿Y esto qué significa? Pues el transcender o el transformarse debe de ser, solamente puede ser llevado a cabo a través de una alma ligera que no lleva culpa. No lleva peso, lo cual lo hunde o lo detiene de ascender y crecer y subir a la espiritualidad más elevada. Es decir, ser transformado a un ser de luz. El alma debe de ser ligera para que como el humo, para que como las oraciones representadas por el humo, sean llevadas hacia arriba y no se quede uno atorado en la tierra. Veamos cómo todo tiene que ver en su relación. El arca de Noé. ¿Qué es lo que causó su salvación? La madera. ¿Por qué? Porque la madera, su contenido, causa que flote. Y el desplazar el peso, para que no haya sobrepeso, pero para que navegue a través de las aguas como si fuera cosa ligera. Y aparte, el material que es madera y esto y la forma en que se construye el arca y el hecho que abarca aire dentro del espacio vacío, logra que debes de hundirse en el agua, eleve y empieza a subir. Así como un alma ligera. No tiene nada de, no está pegado, no está atorado, no está amarrado con un alma pesado a la tierra. Si no es ligero y se lo lleva al viento, se lo lleva al espíritu, lo lleva y es atrapado en los aires, en las cosas elevadas espirituales. Entonces el agua sube, sube, sube. Uno no se hunde en su alma, no se está ahogando, no se está ahogando porque hay aire. Y entonces asciende, asciende, asciende. Y cuando menos piensa, abre la ventana, abre los ojos y ve las cosas espirituales. Ve la revelación de las cosas. Este es un sacerdote, una persona que tiene en rectitud el completo ser en la primera fuerza de la trinidad, es decir, hombre y hembra, varón y mujer, creado en uno, una sola unidad. Continuemos, entonces no debemos hacer esto a la piel, no debemos rasguñar, incluso no debemos de hacernos la víctima, no debemos quejar por cualquier tipo de cortado, cualquier tipo de muerte que suceda alrededor de nosotros. Si hay una situación, una circunstancia que no es la más cómoda, un sacerdote tiene la facilidad de no hacer gran cosa de ello, no quejarse en lo más enloquece y ver la luz, ver la enseñanza, ver lo positivo, ver el crecimiento, ver la oportunidad de lo que se ha manifestado frente a uno. Debes de hacerse la vida miserable, pesada, hacerse la víctima, todo me pasa a mí, por qué, todo es injusto, no más ahogándose en el llanto y en adoración propia. Es lo que es, debes de aceptar que las cosas son como son y si tenemos esa fe la cual decimos tener, entonces nos importa poco que al cabo para nosotros no existe la muerte, qué necesidad hay de celebrarla. Mejor guardamos nosotros posteridad en vida, que al cabo es lo que nosotros recibimos. Si sabemos que uno no muere, entonces qué necesidad de llorar o hacerse la vida muy pesada al pasar de un familiar. Entonces, otra cosa, no debemos hacer tatuajes porque en inglés dice tatuaje, también hay una ocasión donde dice tatuajes. ¿Qué hacemos de esto? Porque hay gente que ya tiene tatuajes. Aquí es donde entra incluso este problema matemático y aquí está la solución. Si ya te cortaste, no te cortes por haberte cortado la piel. Cortar, piel cortar, si ya te cortaste la piel, no te cortes por haberte cortado la piel, porque ya pasó. No te hagas la víctima y supera lo que haya sucedido. Ahora, respecto a tatuajes en lo personal, yo no concuerdo con que sean necesarios para que uno quiera marcarse, uno está marcado en las cosas no vistas y si uno quiere ponerse el nombre de alguien, esa acción, ¿qué trae? ¿Qué es lo que viene de esto? ¿Qué sucede? ¿Cómo uno va a preservar vida o va a aportar a la vida? Este tipo de tatuajes es, pues, simplemente es dedicado a los muertos. No importa qué tipo de signo, de nombre, aunque uno se escribe a Jehová, ¿qué necesidad hay? Mejor que uno lo tenga escrito en su mente y en su corazón. Debes de en la piel, lo cual es una obra muerta, es contaminación de los muertos. Y si ya tienen tatuajes, no se la hagan de gacho, mejor. Utilicen eso para educar a los demás. No hagan lo que yo cometí, no sirve nada, no viene nada. De hecho, pagué, ¿sabe cuánto dinero? O mira qué mal quedó, mira qué feo se ve, qué necesidad. Mejor, mejor, déjense penetrar por la buena palabra. Para que puedan aportar vida de vez de, pues, ¿qué sirve el tatuaje? ¿Qué gané? Pues, si uno utiliza el error para corregir a otros, que ellos no tengan que pasar por la misma experiencia, entonces el tatuaje fue de bien, causó vida, causó crecimiento para las futuras generaciones. Hay posteridad en esa acción. Hay ciertas ocasiones en donde el marcarse con un tatuaje, en realidad sí fue para preservar vida. Y casualidadmente en Etiopía. ¿Por qué? Porque en Etiopía, aunque ha habido relativamente paz entre el judío, el cristiano y el musulmán, no fue hasta que los musulmanes de afuera infiltraron y empezaron a intentar derrumbar el imperio cristiano. En Etiopía no fue hasta ese entonces que se promulgó por ley del rey que todos aquellos quienes no tenían dinero para comprar una cruz, es decir, marcarse como cristianos y para evitar ser confundidos en tiempos de guerra por el enemigo, se recomendaba, si quieren vivir y no quieren ser confundidos por enemigo y quieren preservar vida, debían tatuarse una cruz, ya sea en la frente, algunos en la mano, como lo dice la escritura. Este es un caso único y especial. ¿Por qué? Porque es profético. No hace mucho tiempo estas leyes por promulgación del mismo rey eran aplicadas y esto sí es posteridad porque preservaban su misma vida. Es decir, en tiempos de guerra no se podía distinguir el musulmán etíope del cristiano etíope y en tiempos de guerra pues no tienes cruz, eres enemigo. Y el tatuaje solamente venía en situación que el tipo era un tipo pobre, una familia pobre y no tenían forma de comprar una cruz, lo cual teniendo la habilidad de comprar la cruz no había necesidad de marcarse con una, al menos que quieran por seguro representar su marca y no exponerse a la chanza o a probabilidad de que tal vez pierdan la cruz o algo suceda, no la vean, pero pues una cruz marcada en la frente es aliado. No se le hace daño a este. Bueno, habiendo dicho esto, creo que podemos continuar. Ahora esto de resolver este problema matemático es exactamente lo que hemos hecho. No necesariamente tenemos que trabajar con números, pero trabajar la mente, la maquinaria en formas matemáticas, encontrar soluciones de distintas maneras y la mera verdad que hay mucho más que podríamos decir, lo cual se nos escapa porque pues tantas cosas y entonces vienen nuevos pensamientos, pero por lo pronto que así sea incluso si uno le duele o se corta, le corta en la piel algo que ha sucedido la apariencia no debe de ser dañada porque uno es un sacerdote y aunque te duela que haya pasado o que se haga ido un relativo uno no debe de cambiar la apariencia así como si no tenemos fe como si en realidad existiera la muerte. vamos a continuar dice el siguiente versículo versículo número 6 santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios porque los fuegos de Jehová y el pan de su Dios ofrecen por tanto serán santos aquí viene otro problema la forma que está escrita en el español se nos complica la forma de expresarlo o sea que en el hebreo dice santos serán a su Dios kadosh algo por el sentido sino kodesh elohim halal Hashem halal Hashem es decir profanar el nombre no harán hoyo al nombre no penetrarán el nombre no lo contaminarán no lo profanarán poner en mal uso no lo ensuciarán más bien no lo penetrarán penetrarán no estoy seguro que hacer de esto lo he meditado el penetrar viene del hombre el recibir viene de la mujer si el nombre de nuestro Dios es el nombre del hombre entonces es cosa razonable de no tener sexo con el mismo con la misma es decir del mismo sexo no tener relación íntima con el mismo sexo es decir discernir separar apartar ver la diferencia y tratar adecuadamente cada cosa así como se requiere todo se trata diferente toda situación es diferente cualquier cambio en la circunstancia hace la situación y el escenario diferente y se tiene que tomar en cuenta esto porque porque las cosas cambian el Torah nos demuestra que Jehová nuestro Dios se demuestra y se revela a través de distintos nombres así es de que Hashem Halal Hashem no profanar no vamos a profanar el nombre no porque no lo conozcamos siendo que el sacerdote si lo conoce a ellos se les ha revelado porque al sacerdote debe saber no profanar el nombre porque él es dentro del empleo más íntimo entonces no nos metemos con el nombre no gracias Baruch Hashem no no nos metemos con el nombre y no nos metemos con el nombrado porque santo es santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios ahora dice porque los fuegos de Jehová aquí es donde en el español hay un cambio voy a hacer la corrección en el hebreo dice porque los fuegos de Jehová ofrecen la cosa es de que aquí encontramos otro problema matemático hay algo hay un círculo sucediendo aquí lo cual uno lo que lo que el fuego a Jehová se ofrece en realidad es se ofrece Jehová como ofrenda el sacrificio Jehová sacrificio sacrificio Jehová sacrificio ofrenda Yahweh ofrenda fuego Yahweh fuego no hay distinción en la palabra hebrea entre el fuego y ofrecer entonces no profanarán el nombre de su Dios de nuestro Dios Jalí se la hace primero la primera fuerza de la Trinidad ¿por qué? porque ofrecemos nosotros a él quien es él quien él es como nuestra ofrenda nuestra ofrenda nuestro fuego es él quien es el que es no traemos algo apartado esta es la santificación y lo que nos aparta de los demás algunas otras personas traen sus ofrendas personales nosotros ofrecemos al mismo Dios y es decir nos ofrecemos a uno mismo porque somos la memoria somos la recordanza somos el mismo nombre somos los nombrados del nombre entonces vemos un círculo donde uno ha llegado con el otro pero no hay separación más que si tenemos nuestras responsabilidades y nuestra orden correcto adecuado según la medida y según el individuo nosotros ofrecemos a Jehová como nuestra ofrenda si ofrecemos a él como nuestra ofrenda es decir no contaminamos su nombre por cual razón somos nosotros santos a nuestro Dios somos apartados a él no somos del mundo de hecho no contamos en el mundo el mundo no nos conoce porque a él no lo han conocido nosotros somos la intimidad de Jehová nuestro Dios a quien hemos sido allegados al ser apartados de lo que no somos por cual razón expresamos el nombre a la perfección y por esta razón nosotros somos el mismo nombre somos la sustancia del nombre en que nosotros somos igual nombrados y no profanamos uno al otro no maldecimos uno al otro porque somos nombrados con un nombre el cual él nos ha entregado el mismo nombre que es él una fuerza de la trinidad rasteferi la cabeza a quien da reverencia jehová ya rastafari es decir el quien es la cabeza no porque disculpen jehová rasteferi sería diferente ya rasteferi es apropiado en el sentido de que ya es yo soy él es más bien es él es la cabeza rasteferi a quien da reverencia y reverencia damos a la cabeza que es vemos la la completa circulación de algo que es completo por sí mismo y que el principio es igual que el final y el final es el principio desde antes que nada fuera ya él es rasteferi a quien da reverencia teferri a quien da reverencia ya me confundí disculpen la cabeza a quien da reverencia es él es y él es la cabeza a quien da reverencia o disculpen ahí me perdí me adelanté un poco pero pues espero no haya causado tanto daño continuando entonces es importante entender esto porque si tiene mucha importancia nuestra ofrenda no es no es nuestra opinión no es lo que nosotros quisiéramos que fuera es lo que es y ofrecemos a él quien es el que él es el pan de su dios ofrecen y eso es lo que nosotros ofrecemos el pan que viene del cielo hace poco vi unos minutos de un tipo que hablaba estudios o presentaba un estudio del sojar el sojar y del cabala es curioso pero todo lo que habla el tipo es cierto la diferencia es de que no solamente que a él le tomó 40 50 60 años para aprender pero aparte de esto no sabe de qué habla o sea en teoría si sabe porque todo lo que dice es correcto pero no lo ha visto no lo ha vivido no puede no puede discernirlo no puede santificar lo que es es decir no puede hacer no puede dar santificación al nombre Hashem porque no se lo sabe no se le ha revelado entonces habla Hashem 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 pero él está esperando pronto va a llegar el Mashiach pronto esto pronto lo otro cuando suceda esto porque no se ha revelado a él él no es santificado y no es santificado él por cuál razón él no puede santificar o sea no puede decir este es Jehová nuestro Dios este es el que es él quien él es Dios es decir nosotros debes de tener que decir eso debes de tener que decir Hashem nosotros decimos pues la primera fuerza de la trinidad que se llama Hashem ¿por qué? porque lo santificamos lo apartamos él es Dios este esta es su cara este es su rostro esta es su vida esto hizo esto hace esto siempre ha hecho y siempre será él es y yo soy en él uno somos yo soy porque soy llamado por él y soy llamado con su nombre que él nos ha nombrado somos uno y nosotros ofrecemos ¿qué ofrecemos al pueblo? ofrecemos a Jehová ofrecemos ¿quieren saber quién es el que es? Dios es él esto ofrecemos yo no tengo nada que dar a nadie y pues este tipo muchísimos años seguramente estudiando con rabinos y todo eso y toda la cosa pero no puede no puede apuntar no puede señalar o educar a uno y decir bueno el intelecto esto se expresa pero en revelación es él Halley se hace primero se ha manifestado no lo reconoce porque es un extraño a él no es de él no viene de él no puede guardar memoria de él de hecho hicimos mención de el penetrar el hombre penetra y la mujer recibe pues Zacar en Génesis primer capítulo Zacar es el nombre para el hombre para varón Zacar significa memoria uno no puede ser memoria de uno mismo si no es uno uno somos por cual razón he revelado nosotros porque somos de él y de él a él vamos y en él somos y en él estamos siempre somos uno en la primera fuerza de la trinidad es decir en la recuperación o reconciliación del hombre caído a la espiritualidad la que ha sido desde antes de la caída y somos uno por eso hacemos memoria somos la memoria del mundo la sal del mundo y no vamos y preservamos verdad y no vamos a perder el sabor hacemos recordar o hacemos memoria de nosotros mismos siendo uno y pues continuemos ah olvidé finalizar el pensamiento ese veía y pues todo lo que lo que enseñaba el tipo es cierto pero pues hay una desconexión porque pues él mismo testifica que estas cosas no lo puede testificar como un sucedido en la tierra es decir no puede manifestar la voluntad de arriba y testificar que aquí en la tierra así es de que su conexión espiritual no es completa hace falta hay una línea quebrada más nosotros expresamos las cosas celestiales en la tierra y en la tierra sabemos las cosas celestiales no por nosotros nosotros no hemos hecho nada solo ofrecemos a él quien es el que es nuestra ofrenda quien todo nos ha entregado cabala en el etíope es quebele quebele significa recibir que ofrecemos nosotros aparte de el fuego Jehová fuego o ofrecemos a Jehová como ofrenda que más que más dice aquí el versículo dice y el pan de su Dios ofrecen el man que viene del cielo porque digo esto porque yo nunca he estudiado con rabinos yo nunca he ido a la escuela yo nunca he leído la biblia hasta hace unos cuantos años todo esto viene de un de repente así como un relámpago rápidamente nomás del cielo viene y penetra ¿por qué? porque yo soy la esposa y penetra que penetra la información que viene de arriba uno nace de arriba nace otra vez y somos su cuerpo somos su sustancia que da o sea en la tierra que da como fruto su voluntad en el cielo y la expresamos con su boca él será por nosotros una boca nosotros solamente somos una herramienta a través de cual da perfecta expresión de sí mismo yo quien soy nada yo no puedo explicar las cosas que explican ellos así de memoria o de memoria mía así en lo que es esta experiencia en esta vida solamente tengo que esperar y recibir del cielo de semana esa comida espiritual ese pan espiritual que es él es memoria de él mismo del sacrificio somos el sacrificio entonces es muy diferente no es que quiera exaltarme yo en una posición más elevada que estos tipos nomás es de que pues pertenecemos a quien pertenecemos y por eso hemos sido santificados no porque nosotros seamos gran cosa pero porque somos de él pertenecemos a él y él nos ha apartado para ser completamente suyos y por cual razón Baruch Hashem o sea bendito el nombre y el nombrado uno como él somos uno en que estas cosas nomás vienen de arriba y uno las recibe y como el relámpago el resto del mundo le toma mucho tiempo para poder alcanzar con el sonido de las palabras que uno habla porque las palabras que uno habla son luz entonces ves que cae el relámpago del oriente de Etiopía y pues no lo escuchas escucha Israel Shema Shema no lo escuchamos hasta el retirar o el pasar del tiempo porque está adelantado es el ras es el frente de las cosas espirituales que iluminan el sonido pues el resto del pueblo no lo entiende hasta después más aquellos a quienes no se les ha dado poder recibir pues no van a recibir más el Torah en letra muerta porque pues no se les ha manifestado la luz en realidad no pueden dar vida no solamente en el que pues guardan la ley a condenación no hagas esto no hagas el otro que importa lo que hagas la cosa es como dar vida a lo que ya se hizo ya es muy tarde para no o sea si castigamos a una persona por cometer un error metiéndola a una prisión ¿qué ayuda? eso es muerte eso es multiplicar muerte ¿por qué? porque ¿qué cambio va a haber? ¿cómo hay corrección en encerrar a una persona en un cuarto? por resto es su vida eso es vida es una letra muerta no hay el espíritu de vida en la forma de hacer la corrección es tradición esta tradición y costumbre encerrar a una persona y pensar que algo va a suceder o va a venir de eso va a empeorar la situación muy pocos hacen un cambio a través de esa experiencia por lo regular gente sale peor ¿por qué? porque están encerrados con gente peor que ellos y enseñan cómo ser más peor y ser mejores que los peores entonces no hay crecimiento no hay vida no hay posteridad en eso no hay espíritu de vida en el Torah ninguna letra ni una porción de la letra hasta más pequeña será será borrada el cielo y la tierra tal vez pase y pasará pero pero ninguna letra de Torah porque Torah es divino y nosotros hablamos la lengua perfecta ¿por qué? porque no somos perfectos pero el espíritu es perfecto y declaramos perfectamente su perfección que él es y la encontramos aquí en el Torah la expresamos ¿por qué? porque quebele cabala lo recibimos de arriba así es de que no es de nosotros no está contaminado con la muerte o con nuestro deseo de hecho cuando dice carne incluso significa el alma es decir el deseo del individuo mi deseo mis opiniones no tienen nada que ver con lo que testificamos que es perfecto es puro ¿por qué? porque se canceló de la ecuación matemática se canceló la conexión con la carne las cosas que expreso no son a través de mi conocimiento como humano vienen de arriba del mismo Dios quien me lo comunica yo soy para él herramienta es para mi boca es para mi ojos es para mi todo entonces ¿qué iba a decir con eso? algo venía a mente bueno continuemos viene de arriba posteridad vida letra muerta el Talmud la instrucción oral o sea porque los judíos europeos Ashkenazi Safardic dicen que pues ellos llevan un libro que da la la ley que se recibió en el monte de Sinaí la cual era acompañada con el con el Torah y ellos dicen es la la ley oral o sea que se transmitió a través de la voz del hombre que no no sólo fue entregada pues el Torah la instrucción básica lo que encontramos en el Antiguo Testamento pero ellos dicen ser muy especiales porque pues se les ha pasado de generación en generación la ley que se habló pues yo soy el Talmud yo soy la instrucción que se habló porque cuando yo hablo estoy hablando lo que viene de arriba estoy hablando la voz de su majestad imperial en Jesús Cristo a través del Espíritu Santo quien hubiera pensado ahora vamos aquí no te contamines con 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 bueno me adelanté un poco disculpen veamos aquí cómo continuar dónde nos habíamos quedado santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios porque los fuegos de Jehová y el pan de su Dios ofrecen ofrecemos a Jesús Cristo Yeshua a Mashiach la misma ofrenda de nuestro Dios es nuestro Dios somos uno mujer ramera o infame no tomarán ni tomarán mujer repudiada de su marido porque es santo a su Dios mujer ramera viene algo ramera extiende los brazos a cualquiera como un árbol que se mete con cualquier otra desafortunadamente y afortunadamente como la quieran ver o ven la cosa positiva y guardan una piel o un exterior contento como el interior una cara dos fases o dos fases o dos caras una fase pero que lo de adentro exprese lo de afuera y lo de afuera exprese lo de adentro no ser hipócritas algunos se la hacen de triste pero es lo que es nosotros encontramos la felicidad en que vemos una mujer pura que no es ramera Jerusalén Jerusalén el mundo ve hacia una mujer divorciada una ramera que se mete con ídolos y con extranjeros mas no no desean ver con felicidad o aceptar con felicidad la promesa que incluso el rey David proféticamente describió y y nos iluminó o nos advirtió de lo que había de suceder el 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 hecho que Jerusalén es una ramera y infame y habla no hablamos de Jerusalén Jerusalén es un contrato es un nombre que significa algo uno debe de ponerle el nombre sentido y contexto darle valor y hacerlo valer o sea si si uno va un ejemplo y no va a ser el mejor pero si uno va a un a una a una tienda que dice vender refrescos y vende muebles que o sea y el nombre de la tienda es refrescos no o sea se está metiendo con no hay no hay santificación en esto está quebrando el orden de lo que o sea es una mentirosa es un un engaño dice vender refrescos se llama refrescos a la venta y venden muebles y no hay refrescos es es una una mujer que le pone los cuernos o sea dice algo y no lo hace o sea hace lo contrario o hace algo diferente es 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 algo que causa engaño mentira confusión es decir jerusalén si no cumple con el significado de lo que significa ser jerusalén no es jerusalén así es de que no nos no nos referimos a jerusalén espiritual jerusalén es verdadero nos nos referimos al estado moderno de israel en la costa palestina nosotros siendo santificados somos reformados y transformados y donde él esté nosotros estamos porque uno somos así es que nosotros no nos metemos con mujer ramera o infame no tomaramos no tomamos ni tomaremos no tomamos mujer repugnada pudeada de su marido porque es santo a su dios príncipes saldrán de egipto saldremos del mundo nosotros rasteferri etiopia apresurará sus manos a jehová a yahweh porque porque yahweh se divorció de jerusalén y está libre para para casarse con cualquier mujer que él desee que él vea digna y pura y esté dentro de los términos de su misma ley es decir dentro de las fronteras las cuales habitan la tierra prometida la tierra de promesa desde el río frates al río nilo de etiopia y desde más allá de los ríos de etiopia su hija nosotros he aquí rasteferri tanto que o sea tanto que decir acerca de esto he aquí yo haré sacar yo haré memoria de babilonia y de rajab aquellos quienes me conocen he aquí tiro y palestina con etiopia este nació en ella que podríamos decir es claro si uno deja su alma o deja su muerte y recibe vida para preservar posteridad y espiritualismo real pero vivimos en un mundo en donde todo se expresa al contrario por ejemplo estamos hablando de pura muerte más mi boca está expresando pura vida de misma manera uno piensa que salva su vida pero la pierde y el que la pierde por 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 jesús cristo y nuestro salvador y señor negro si si por él la perdemos es decir la preservamos por qué dije eso olvidé mujer repudida porque santo a su Dios porque es santo a su Dios la confusión la confusión es claro más que vemos las cosas al revés y volteadas hay un patrón que existe en las escrituras es se parte a la mitad la cosa y se voltean las responsabilidades o los roles las características lo vemos desde el principio al final no vamos a ir en detalle pero lo expresamos para recordar a todos que vivimos en confusión en Babilonia esta es esta ramera es parte de la ramera confusión no hay correcta memoria de una unidad de un solo Dios se sabe que existe pero nadie lo conoce por qué porque aparte de la confusión el hombre cayó y perdió la habilidad de ver las cosas no vistas así dice que piensa que las cosas que ve son las cosas que son y no es así la primera fuerza de la Trinidad reconcilia bueno Jesús Cristo y Jehová la reconciliación y su majestad imperial la primera fuerza de la Trinidad es la perfección y nosotros en el Espíritu Santo entonces somos hechos vivos en lo espiritual y podemos ver las cosas no vistas escuchar las cosas no escuchadas o no sonadas podemos hablar las cosas no dichas podemos entramos a las cosas que habíamos perdido a la habilidad que se perdió en la caída de Adán porque somos restaurados alma movidos en el Espíritu Santo y damos encarnamos o somos templos somos encarnamos hacemos cuerpo somos llenamos formamos cuerpo y damos vida al Torah a su instrucción lo cual recibimos pero no recibimos la instrucción recibimos a él cosa que no se logró en el monte de Sinaí por eso es que nosotros vamos a monte de Sion que significa esto la vida viene en el quien la da estando frente al monte de Sinaí Israel dijo no 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 sabes que mejor no mejor hacemos esto Moisés no queremos allegarnos a él mejor todo lo que él te diga lo haremos pero que te lo diga a ti y tú entonces no los no los comunicas si solamente lo hubieran recibido si solamente hubieran guardado paciencia y escuchar su instrucción hubiera sido diferente en que uno se hubiera demostrado recibirlo a él y entonces estando él ahí presente al uno equivocarse es solamente natural que él quien nos ama nos habría de hablar o amar amar él habría de expresarnos no mijo lo estás haciendo mal es de esta forma pero como lo cancelamos de la ecuación no 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 lo que tú digas Moisés haremos que te diga a ti es muy terrible y espantoso este dios no queremos nada que ver con él lo rechazaron así es de que que va a ser Jehová que va a ser estando ahí sin tener que que condenar basándonos a alguna ley pero pues que puedo hacer me rechazaron solamente lo puedo anotar en piedra lo puedo escribir pero no va a haber nadie que les explique se condenaron mismo nos condenamos mismo no no está el aspecto de amor para no solamente afirmar la ley y también pues aplicar castigo pero también para demostrar compasión y misericordia eliminamos ese aspecto de la relación y terminamos con una ley escrita en la cual no se puede expresar con perfección el detalle o la santificación lo que es apartado y como apartar y discernir cada situación y cada circunstancia y escenario y cada cada cosa que uno que uno vive que tratamos de decir que escrito en un papel en un documento no se no se puede expresar algo con posteridad algo vivo algo que aplique siempre que sea activo porque todo cambia todo siempre es diferente una ley no puede no puede modificarse basada a experiencia y conocimiento y sabiduría para dar el juicio correcto solamente puede dar una una muy básica muy 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 sencilla pues o o cosa que hacer o cosa que no hacer pero no puede interpretar la vida dentro de la situación de la experiencia porque se eliminó la sabiduría del anciano se canceló el conocimiento de Jehová nuestro Dios al rechazarlo y decir que mejor a través de Moisés se nos diga que hacer esperemos que se esté entendiendo esto aunque pues al menos el esfuerzo hacemos un último ejemplo como podríamos expresarlo la ley no aplica de la misma forma en todas las ocasiones todo cambia con un solo con una sola diferencia o sea por ejemplo por ejemplo no sabría ni que decir no pues no no puedo pensar de nada pero veamos aquí un segundo para meditar una meditación Caín vamos a utilizar el mismo ejemplo que usamos hace poco podemos culpar a Caín por haber matado a Abel pues si no hay nadie para iluminar otros aspectos o pintar la pintura completa de que está sucediendo pues uno solamente va a condenar a Caín de la forma más más pues de la forma que sugiere la ley más si uno se pone a pensar profundamente que está sucediendo o tienes alguien que te diga no ve aquí no lo puedes tratar igual porque Caín no tenía conocimiento de muerte es cierto lo que hizo no es correcto pero nadie le había dicho él nunca lo había visto él no de hecho se espantó se espantó quizás no sé pero se espantó al ver que su hermano no despertaba ahora esto lo que voy a continuar diciendo no es bíblico pero es como para iluminar la situación para dar vida supongamos que lo golpea lo asesina y le dice oye Isabel ¿qué estás haciendo? levántate Abel no responde Caín empieza a contemplar y a meditar como que raro tal vez esté dormido cuando oscurece nosotros dormimos le voy a dar es raro no está oscuro pero pues quién sabe cosas pasan y supongamos que regresa en la mañana y lo ve y no despierta oye Isabel lo patea lo mueve ¿qué está sucediendo? hasta que escucha una voz Caín ¿qué hiciste? no sabe no sabe ¿qué hizo? ¿se puede juzgar de la misma forma? yo diría que no de hecho dicen hombre pues ahora todos me van a querer hacer lo mismo ah palabra profética de hecho ahorita lo estoy reconociendo todos me van a querer matar a mí porque él sabe algo que estoy expresando ahorita ¿y qué hacemos de esto? pues me van a matar ¿qué hace Jehová nuestro Dios? lo marca quien te haga daño va a recibir siete veces peor ¿por qué? porque se está estableciendo que hay 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 compasión hay misericordia y lo envía a otro lugar a un a un sitio de refugio así como lo indica el Torah pero ¿quién habría de saberlo? entonces no sé cuando no está alguien no está Jehová ahí para iluminarnos no, 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 no así no le hagas mira es que era esta persona pasó por esto esto sucedió no tenía opción o sea no es tan grave como parece no en verdad hizo más o menos bien porque hizo la mejor cosa que pudo hacer bajo la circunstancia no le des la pena de muerte no entiendes tú mi hijo apenas estás viendo las cosas tú no ves todo por completo se debe de ver todo completamente para poder hacer un un juicio justo mejor no te metas mejor hazte al lado y yo daré juicio esto es lo que sucede cuando uno recibe el Torah oral cuando recibe siendo en la primera fuerza de la Trinidad una espiritualidad conectada al alma en cuerpo en tabernáculo en encarnada entonces uno puede dar el juicio que expresa la boca de el quien es el quien él es el ojín Dios vamos a pausar se aproxima la marca de una hora se va a acabar esto de todos modos o se va a parar automáticamente así es que pues finalizamos aunque tenemos mucho que repasar todavía pero pues a una cuarta parte Shalom gracias a todos